La Copa de España de XCM se abrió con la undécima jamón bike del club ciclista Calamocha incluida por segundo año en el calendario de la Unión Ciclista Internacional. La cita de BTT congregó a 515 corredores, entre los que destacaron en los tres primeros puestos Martín Frey con 3 horas 50 minutos y 59 segundos, Pau Marsa con 3 horas 52 minutos y 39 segundos, igual que el turolense Jorge Lamiel que obtuvo el bronce. Es mi primera carrera de la temporada, siempre es algo especial, hoy ha habido mucho viento y ha sido una carrera técnica, no me puedo quejar, me ha llevado la victoria, estoy muy contento. Es que una carrera rápida, táctica, dura, mucho viento y al final, bueno, ya la corrimos el año pasado, yo no esperaba estar ahí, sí que sabía que llegaba en buena forma, pero la verdad que conforme han ido pasando los kilómetros, me he ido encontrando cada vez mejor, remontando posiciones y bueno, luego aquí al final a la sprint hemos podido sacar un tercer puesto, que es súper contento. En las féminas se llevó la medalla de oro con 4 horas 38 minutos y 22 segundos, Mónica Calderón, María Pilar Fernández con casi 11 minutos más, obtuvo la medalla de plata y Joana Puig sumó 28 minutos más a la campeona. Contenta de haber terminado bien, sin caídas, de haber podido exigirme bastante, es mi primer prueba, pues acá, de la Copa, me parece que es un terreno que da para ir muy rápido, pero también tiene subidas demasiado duras, el viento yo creo que también un poco en contra. Fue súper duro, hacía mucho calor, estaba el terreno seco y bueno, la verdad que contenta por la dureza de la prueba, la parrilla de chicas era brutal hoy, así que encantada de ser segunda con tanto nivel. Ahora mismo estoy muerta, pero bastante, bueno, contenta, no me esperaba este resultado y bueno, se agradece que no haya bajadas tan técnicas porque es un recorrido muy muy largo y pues si vas cansado es difícil. La prueba ciclista contó con deportistas procedentes de 13 nacionalidades y con la presencia del español Miguel Indurain y todo su equipo que llegaron para pedalear en el territorio gilocano. Ha hecho que era dura y la verdad que se ha hecho dura, entre la subida, las piedras, repechos, aire también, ha pegado bastante aire, pues se ha hecho larga y durita. Había tramos un poquito de bastante piedra, que yo no estoy acostumbrado, en mi zona no hay tanta piedra, pero despacito ya hemos pasado y al final sin problemas. Este 2024 el medio millar de bikers tuvo que hacer frente a la calima y las fuertes rachas de aire, añadiéndole más dureza a la cita y mostrando un mayor desgaste a los participantes. Desde la organización al cierre de la prueba se mostraban satisfechos por el desarrollo y la repercusión que tiene para el territorio. Somos la prueba que más deportistas trae, deportistas de competición junto con el trail y luego además es que aparte en Teruel no se hace ninguna prueba de BTT, UCI, internacional, somos la única y yo creo que cada corredor y cada familia venía con una furgoneta o asistentes o visitantes, o sea que a Calamocha de la comarca han venido yo creo que más de 1.500, 2.000 personas. El pistoletazo de salida estuvo precedido por el corte de cinta de mano del alcalde de Calamocha, Manolo Rando, y el consejero de turismo del gobierno de Aragón, Manuel Blasco. La afectación económica que tienen estas pruebas en Calamocha es grandísima, en Calamocha, en el Jiloca y fuera del Jiloca, lo hemos dicho una y mil veces. El deporte de por sí es suficiente, suficiente objetivo, pero además deja mucha actividad económica y además también Calamocha es conocida en España y en el mundo a través de la Hamo Bay. Los eventos deportivos se han convertido en un atractivo turístico, ya no es la gente que viene a practicar en este caso la bicicleta, viene con la familia, viene con los amigos y al final dinamizamos la economía y por tanto creo que es obligado que las administraciones públicas apoyen un poquito entre todas. En ese impulso al turismo coincidió también la directora general de deporte del Ejecutivo aragonés y el vicepresidente de la comarca del Jiloca. Al final la Hamo Bay que es conocida no solo a nivel territorial aragonés sino a nivel nacional, el ver que hay más de 500 participantes ya te da una ligera idea de lo que es esta prueba y sobre todo por lo buena que es para el territorio, el hecho de que Calamocha establezca una marca deportiva. En fin, la repercusión que tiene es el doble, si se invierte en 75, deja a Calamocha 150.000, Calamocha y la comarca 150.000 euros, o sea que estamos orgullosos, queremos seguir apoyando este tipo de proyectos. Después del descanso y la comida de migas y huevos fritos con trufa, el club encargado de la Hamo on Bike entregó los premios y quiso homenajear al ciclista más veterano del club José Martín, alias Kubala. Es que no me lo esperaba, pero algo me ha dicho Juan y Juan y Salgas, de que un maillo firmado por Indurán y tal, y eso digo, bueno vale, pero no esperaba esto, entonces me ha pillado de sorpresa total. Y me he quedado, vamos, colorado ahí que no podía ni respirar, vamos, pero para mí es un orgullo total, eh. Para mí es lo mejor que me ha pasado en Calamocha. La fiesta de la BTT también recordó al colaborador habitual Alejandro Gómez dedicándole un minuto de silencio antes del inicio de la prueba en la que los bikers pedalearon para hacer frente a los tres bucles planteados en la undécima Hamon Bike.